La victoria pertenece a Él La victoria pertenece a Cristo La victoria pertenece a Él La victoria pertenece a Cristo La victoria pertenece a Él He's alive again He's alive again He's alive again Y en la hora a mí no está 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 Jesús el Rey resucitado Con poder y gloria Desar la pluma y muerte Jesús el Rey resucitado Con poder y gloria Desar la pluma y muerte En la casa levante la mano Y adore con nosotros ahí en tu casa Adore al Cristo resucitado Let's worship the living Christ In your home With your family Con tu familia Con tu familia Con tu familia Con tu familia Y en la hora a mí no está En la hora a mí no está Y 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 en la hora a mí no está Cantamos Jesús Jesús en Cristo Y en la hora a mí no está 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 Sanctado Por siempre estás En lo alto Por siempre Vivo está, dile Vivo está Vivo está Dile por siempre, dile Por siempre Sanctado Por siempre está El alto Él ha resucitado Vivo está Vivo está Cantamos, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, can! Aleluya, Aleluya, Aleluya. We want the victory, yeah. Aleluya, Aleluya, Aleluya. We want the victory, yeah. Jesus died and He rose again. Say, Jesus! Jesus died and He rose again. Oh, Jesus died and rose again Oh, yeah Jesus died and rose again He died and rose again He died and rose again Come on, peace, I'm in your heart, son He died and rose again He died and rose again Just run, 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 run And rose again He died and rose again He died and rose again He died and rose again Resucitado está Resucitado está En tu vida Resucitado está Resucitado está Y resucitado está, resucitado está Aleluya, aleluya Y resucitó, Jesús murió Y resucitó, Jesús murió Y resucitó, Jesús murió Y resucitado está, resucitado está Canta la parte Resucitado está, resucitado está Y dale un rosa Y dale un rosa Y dale un rosa Y dale un rosa Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya You want the victory, yeah Aleluya, aleluya Dilo, dilo, dilo Aleluya, aleluya Contra el cáncer Contra la enfermedad Contra la pobreza Contra la disfacés Aleluya, aleluya La victoria más grande Aleluya, aleluya Que tenemos la victoria Aleluya, aleluya Aleluya Tenemos la victoria Y resucitó